Hola, soy María José Mendoza, de Pena Inclusión, de Ceuta, y soy una mujer con discapacidad. Porque la salud es lo primero para cualquier persona. Las mujeres con discapacidad intelectual o el desarrollo necesitan información comprensible sobre cómo cuidarse. ¿Cómo? Esto me preocupa. Yo soy promotora de la salud. ¿Y tú?